Éramos cuatro distintos iguales Frente a una fogata Mientras afuera pasaba el invierno Unos soñaban con huesos eternos Otros con pájaros de tesiopelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro unos para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de algún paraíso Tú les creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Y solos Y solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El gato Sin nadie a quien maullar El perro Sin nadie a quien ladrar Y yo Y yo Bailando con mi soledad Solos Solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bailando con la soledad Agradecemos el apoyo Agradecemos el apoyo De toda la gente que nos sigue día a día Desde el año 2008 Una beca en tu corazón Al reparo de los prisioneros del sur Éramos cuatro distintos iguales Frente a una fogata Mientras afuera pasaba el invierno Unos soñaban con huesos eternos Otros con pájaros de deseo pelo Y tú y yo Nos amábamos Éramos cuatro unos para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Y habló al oído de algún paraíso Tú les creíste Y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Y solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna El gato Sin nadie a quien maullar El perro Sin nadie a quien ladrar Y yo Y yo Bailando con mi soledad Y solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bailando con la soledad Bailando con la soledad Y solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Bajo la luz De la luna Bailando con la soledad Y solos El perro, el gato y yo Llorando por tu amor Llorando por tu amor Llorando por tu amor Bailando con la soledad Y porque somos de aquí la récord Que suena bonito Víctor Moreno Para todo Chile Al ritmo de los prisioneros del sur El perro, el gato y yo El perro, el gato y yo Y aquí estamos de vuelta Para hacerte bailar y gozar El ritmo de los prisioneros del sur Y ahora va y que Porque seguimos estando en tus oídos Y amor, y amor Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Yo de un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije Hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mi un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Y después de dos canciones En la boca me besó Y después de dos canciones Y después de dos canciones También volaron También volaron mis ansias Y en su cuerpo aterrizaron Y en su sublime comodión Nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más Pero las fuerzas Pero las fuerzas no fallearon Desperté como a las nueve No sé a qué hora se marchó Solo allí en las medias negras Que me dejó en el buró Yo la he buscado en aquel mar Pero ya nunca volvió Me dejó las medias negras Pero mi alma se llevó Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le vi que bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Y con este tema Saludamos a todas las radios del país Muchas gracias por su apoyo ¡Esta copa! ¡Y nos vamos! ¡Rico! 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 Mi corazón Mi corazón Y aquí están, siempre, siempre en tu corazón Los prisioneros del sur ¡Déjame la maldita mi gente! ¡Déjame la maldita mi gente! Afortunadamente, yo estoy bien En cambio tú, tú estás fatal Ya lo ves, sigo vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata Aunque a veces se acalambran mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa De macrada, pálida, ojerosa A veces no tengo ni qué comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal Y en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo sigo en pie Y para toda la gente linda que sufre Que sufre por amor, compadre ¡Dios Rebonzalo! ¡Haciendo más vivo! ¡Con bastante sentimiento y corazón! ¡Al remo inconfundible de la novena región! ¡Somos para ti! ¡Los prisioneros del sur! ¡Una dejada en tu corazón, mi amor! ¡No me dicen! Ya lo ves, sigo vivo Con la misma fila de optimismo Sigo aquí, dando lata Aunque a veces se acalambran mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa De macrada, pálida, ojerosa A veces no tengo ni qué comer Pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal Y en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie ¡Eso! Y con esta canción, saludamos a todos nuestros fans A lo largo de todo Chile Al remo, al remo inconfundible de los prisioneros del sur Una década en tu corazón En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal Y en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Porque seguimos estando en tus oídos, mi amor Con nuestra séptima producción musical Una década de éxitos En tu corazón chiquitita Y en tu corazón chiquitita Y en tu corazón chiquitita Y más romántico que ayer Al remo de los prisioneros del sur Y porque fue un hechizo, mi amor Como dice, como dice Sí, 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 sí Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero es que acaso no soy igual Ya no pienses mal Fue como magia Su suavidad Y ya logró borrar mi soledad Yo no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues sus ojos son mis ojos Y su ser solo mi ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad Y ahí le da un saludo muy especial Para todo el sur de mi país Y lo baila Junta nenas Osorruy Calvudo Contar Como dice Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero es verdad que no soy igual Ya no pienses mal Fue como magia Su suavidad Ella logró borrar mi soledad Yo no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo, no fue hechizo Eso que me importa ya Pues sus ojos son mis ojos Y su ser solo mi ser Si fue hechizo, no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Y eso es una realidad Y eso es una realidad Si fue hechizo, no fue hechizo ¡Eso! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Y con bastante sentimiento de ritmo, al ritmo de los prisioneros del sur Micaíte, micaíte corazón, y con nuestro nuevo éxito, no te confundas mi amor ¡Eso! ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentiras? Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiere Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento No te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho No es que tenga llorio contigo, y quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si viviré agradecido, que en estos momentos, me lleva a la muerte Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Y por mala intencionada, te quedaste sola mi vida, y yo feliz y contento mi amor A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Los prisioneros del sur, dos mil dieciséis, para todo el país Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Eso, a bailar, a bailar, y un saludo muy especial, para Talca, Linares Y para los viejos, lindos de Constitución Primo Eso Y nos vamos Rico, llego A bailar, a bailar, con esta cumbia picarona, mi vida Para mi gente linda del norte, centro y sur de Chile Al ritmo de los prisioneros del sur, como dice Que suena, que suena esa guitarra, viejo Que alegría me da, cuando te veo bailar huaracha Con tanto lindo pasito, bien marcadito, linda muchacha Eres un genio, mi vida, por tu modo de bailar Te aplaudo con alegría, porque no pierdes el compás Yo veo que tu lo bailas, me lo tienes que enseñar No me lo niegues, mi vida, este modo de bailar Yo veo que tu lo bailas, me lo tienes que enseñar No me lo niegues, mi vida, este modo de bailar Y la vuelta, la vuelta Pilema, 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 pilema Ay, ay, ay Pero qué bonito, baila la morena, primo Y esa guitarra mágica, Michael Cómo suena, cómo suena, primo A bailar, a bailar Chicos, viejito, no más Muy pa' Muy pa' Eso Ok, primo, sigue el estilo, sigue el ritmo Y el éxito de la novena región de Chile Al ritmo inconfundible de los prisioneros del sur Suelta la suelta, Héctor Eso Y no meta la mano, cariño Miquelita, miquelita, mi vida Al reto de los visionarios del sur Miquelita, miquelita, mi vida Y que suene bonito, es el teclado, primo Cielo, cielo, Miguelito El reto de los viejos Ahí no me están las manos Ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos Yo le dije al adiós, no estás temerario Yo le dije al adiós, no estás temerario No toquelo usado, no toquelo usado Yo le dije al adiós, no estás temerario Ahí no me están las manos Ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos Y la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Puera aquí, puera allá! ¡Puera aquí, puera allá! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Y un saludo para el bate cumbia viejo! ¡Eso! ¡Sigue el estilo! ¡Picaíte, picaíte, mi vida! ¡A bailar, a bailar! ¡Y las palmas arriba, palmas, palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y para todos los carreteros! ¡Tumba! ¡Como tú, como tú viejo! ¡Ay! ¡Qué linda fiesta ya empezó! Y la orquesta está tocando Yo quiero seguir bailando Y una chica me acompaña Y no me hace ni un mal gesto Podemos formar pareja ¡Como dice! Esta fiesta es ideal A poder enamorar Y tirar del chincón ¡A jote! Hay una minita buena Que estoy poniendo el ojo Ojalá que a mí me toque ¡Como dice, primo! A seguir con el carrete ¡Eso! Con todos los carreteros ¡Así, así, viejo! Y a gozar de esta parranda ¡Al ritmo de aquí, de aquí! Al ritmo de los prisioneros ¡De los prisioneros del sur! A seguir con el carrete Con todos los carreteros Con todos los carreteros Y a gozar de esta parranda Al ritmo de los prisioneros Y sigue el sabor Y sigue la fiesta, primo Bailando, bailando, cumbia Al ritmo de los prisioneros Del sur de Chile ¡Saltando arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Y se acaba! ¡Y se acaba, mijo! ¡Eh! ¡Eso! ¡A bailar, a bailar, a bailar! Con los éxitos de allí y hoy Con tus amigos de siempre Los prisioneros del sur Y las palmas malas ¡Viva, viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a conceder Del modo más amable, que creo indispensable confiarme unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenatas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Y nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Dijo bastante sentimiento para toda la gente linda del sur de Chile Ay, 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 ay Como dice, como dice Gonzalo Y arriba la manita, porque Así, 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 así Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar del modo más amable Que creo indispensable confiarle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenatas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca duda de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Y nunca cruce por su mente traicionarla Eso, mi amigo, eso la mata Y un saludo muy especial A todas las ruedas discusoras de Chile Al remo de los prisioneros del sur ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo dicen, cómo dicen! ¡Los prisioneros del sur de Chile, compá! ¡Compá! Le gusta mucho que le lleven serenatas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Y nunca cruce por su mente traicionarla Esto, mi amigo, esto la mata ¡Y lo baila, Sebojo, Petrusquén Y los ángeles, primo Al rima inconfundible De los prisioneros del sur ¡Échale, échale, mazo! Y porque estamos del sello Aguilar Records Y suene bonito, Víctor Moreno ¡Víctor Moreno! ¡Eso! Y aquí va Otro éxito de los prisioneros del sur Vestido de color de rosa, mi amor Y las palmas arriba ¡Palmas arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Vamos a decir Riva! ¡Vamos a decir Gonzalo! ¡Así, así, así! Vestida de color de rosa Como flore de hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Me abrazaste a mí Bajabas con amor tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo como me invitabas A que jugueteara Cuando te canté Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Y se volvamos A nuestro gran amigo David Palomino El Santiago de Chile ¡Aguila Records, compadre! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Supa! Tus ojos, ojitos traviesos Se han quedado impresos En esta canción Te pido otros 30 besos Pa' llevar los besos En mi corazón Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que me haga cambiar El gusto que llevan los besos Esos 30 besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú A bailar, a bailar, a bailar Para seguir gozando, primo Al ritmo de los prisioneros del sur Y arriba la manita, mi gente Así, así Allá va, 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 allá va Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Y vestida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Eso A bailar, a bailar Y un saludo muy especial A todos los carnalistas de Chile Vivo Al ritmo de los prisioneros del sur A la pagadora lleva, viejo Y para todos los domadores también, mijo Me traigo una ala, una potranca fina De andar gracioso y de mirar al diván Ancha de ancas y muy presumida Aunque cerisca La tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potranca Me ha robado el sueño Esa boquita La tengo que besar Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Eso Ay caramba La llevo al linda viejo A bailar A bailar El ritmo de los prisioneros Del sur Mi vida Oh oh Júpale Atribuí Gonzalo viejo Viejo Y los panas Saben Los panas Saben Y un saludo Para don Jaime Mora En Santiago de Chile Me trae un ala Una potranca fina De andar gracioso Y de mirar Al diván Ancha de ancas Y muy presumida Aunque se risca La tengo que domar Por ahí se dice Que no tiene sueño Y aunque tuviera No le tengo miedo Esa potranca Me ha robado el sueño Esa mojita La tengo que besar Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Seguimos bailando Y seguimos pasando El ritmo inconfundible De la novena región Para encender La sangre en vida Los prisioneros del sur 2016 Una década de éxitos En su corazón chiquitita Se nos va Se nos va A la lluvia viejo Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Por esa yegua Yo doy la vida entera Aunque me tarde La tengo que domar Y si relincha Busco la manera Pero mi silla La tiene que estrenar Y se nos pide Y se nos pide Héctor Isaac Julito Miguel Gonzalo Y la voz inconfundible Del sur de Chile Michael Moreno Y los prisioneros del sur El rompe guitarro El rompe guitarro viejo Y lo baila Johnny Rocha En perteneco viejo Micaíto 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 Gonzalo Así no va Figo Y se acaba Y se acaba Llevo viejo Saben Tuve tantos trabajos Fui Lavaplatos Mesero y cocinero Peón y albañil Ayudante de mecánica Un iluso cualquiera Hasta que un día Cuando era taxista Un joven me abordó Y me dijo De chofer Pisele al gas Tanto sin verla Ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores Para mi amor Me fui Seguí manejando Y él silbando Con sus flores Seguí Y manejando Y él llevando Sus lindas flores Cuando llegamos al lugar Me dijo que lo esperara Y corría a buscarla Al cabo de un rato Aquel león Que llevaba yo De pasajero Regresó como el más Pequeño ratón Y me dijo Ey chofer Pídele otra vez Me equivoqué Esta calle no es Pregunte Dígame a qué lugar Respondió Lejos de aquí Vaya sin preguntar Y me fui Y me fui Y manejando Oh, oh Él llorando Oh, oh Con sus flores Y seguí Y manejando Oh, oh Y él tirando Oh, oh Sus lindas flores Y con una década de éxitos En tu corazón Vivirá Al ritmo de los prisioneros Del sur, compá Ey chofer Ya tengo las palmas Ey, 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 ey Ey chofer A bailar, a bailar Y me fui Seguí Y manejando Oh, oh Y él llorando Oh, oh Con sus flores Seguí Sí, sí, sí Y manejando Oh, oh Y él tirando Oh, oh Sus lindas flores Y seguimos recordando éxitos De la novena región de Chile Al ritmo de los prisioneros del sur, compá ¡Suscríbete! 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 Una década de éxito, solo para ti Los prisioneros del sur, del sur, ¿cómo dicen? Escucha Qué sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Con todo el corazón, para todas las mujeres lindas que nos siguen día a día Los prisioneros del sur, siempre, siempre, en tu corazón chiquitita Una década de éxitos, solo para ti Fue un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado, como nunca imaginé Desde entonces como espuma Creció el miedo a quedar solo Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú Como te va mi amor, como te va Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Y porque los prisioneros del sur También sonamos en alta definición ¡Diondo Víctor Moreno! ¡Moreno! ¡Sí! Como te va mi amor, como te va Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Y nos vamos, siempre, siempre Recordando éxitos de nuestra carrera musical ¡Los prisioneros del sur! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh! Y como suena esa guitarra mágica, Michael ¡Así! ¿Cómo te va mi amor? Oiga, compa Michael ¿A dónde habrá un boliche que ando con la Ocazé, cañor? Trae una sed que ya me demora Ni con medio pato la puedo pasar Si es con harinita sería mejor Y al bar de la esquina me lo voy a tomar Si es con harinita sería mejor Y al bar de la esquina me lo voy a tomar Hace tres días que estoy malo del cuerpo Sin ver a un amigo que me pueda invitar Porque son tres pesos los que a mí me quedan Ni pa' media caña me ha de alcanzar Porque son tres pesos los que a mí me quedan Ni pa' media caña me ha de alcanzar En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos Trae una sed que ya me demora Ni con medio pato la puedo pasar Si es con harinita sería mejor Y al bar de la esquina me lo voy a tomar Si es con harinita sería mejor Y al bar de la esquina me lo voy a tomar Luego me ha ido Donde mi pariente Hacer la mañana con un chapulín Un suflaycillo que me han arreglado Un plato de caldo con artito aquí Un suflaycillo que me han arreglado Un platito de caldo con artito aquí En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos Y a zangolotear Y a zangolotear A zangolotear La pluma pariente El ritmo de los prisioneros Del sur Eso En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos En el boliche del bajo Donde me haya amanecido Cantándome unas canciones Y unos bailes con rasquíos Eso compadre Palma de boca seca viejo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y el rompe guitarra Oye Riche Repete un poquito Repete un poquito Como viejo A seguir con el carrete Con todos los carreteros Y a gozar de esta parranda Al ritmo de quien, de quien Al ritmo de los prisioneros De los prisioneros del sur A seguir con el carrete Con todos los carreteros Y a gozar de esta parranda Al ritmo de los prisioneros Suelta la suelta Héctor Y no meta la mano cariño Miqueíte, miqueíte mi vida Al ritmo de los prisioneros del sur Ahí, no meta las manos Ahí, no meta las manos No meta las manos Ahí, no meta las manos No meta las manos Ahí, no meta las manos Yo le dije al adiós No seas temerario Yo le dije al adiós No seas temerario No toquelo usado No toquelo usado Yo le dije al adiós No seas temerario Ahí no me están las manos Ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos No me están las manos, ahí no me están las manos ¡Eso! ¡A bailar, a bailar! Éramos tan felices hasta que un pinto llegó ¡Al rumbo de los policiales del sur! Y solos el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El gato sin nadie a que maullar El perro sin nadie a que ladrar Y yo, bailando con mi soledad No sabes cuánto te extraño Vive siempre mi corazón Cada día ¡Chiquita! ¡Chiquita! Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí Ha pasado tanto tiempo Cuéntame ¿Cómo te va mi amor? Chiquitita 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 ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Afortunadamente yo estoy bien En cambio tú Tú estás fatal Y en cambio tú De veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Andas mal Que en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses No lo vas a ocultar Y yo Sigo en pie Y aquí estamos de vuelta Para hacerte bailar y gozar Lo primero que miré Nomás al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas con medias negras Yo de un banco de la barra Lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos Noches de pasión eterna Ella llevaba medias negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos Dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero Dios Quiero Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Por esta yegua yo doy la vida entera Aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha Y si relincha busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esta yegua yo doy la vida entera Aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha busco la manera Pero mi silla la tiene que estrenar Por esta yegua yo doy la vida Y si me es traza Y si me es traza Y si me es traza Y si me ventas La noche Por esta y Appлы A